Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu gravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia donde toque la presencia la hercia roberto liberato ayudan a batir el sino del horario de misa y un poco de manutención también este es el joan batista fontanella que construyó nuestra iglesia fue hecho una homenaje a él esta fue una homenaje que hicieron al coni bugilli que él venía de Italia por el jubileo de oro de vida sacerdotal de 30 de maio de 1946 este es el símbolo de la inmigración italiana es un león alado el monumento fue poblado por el pueblo de Rancho dos Burgos en 1978 hasta unos años atrás él tenía el badalo, la corda solo que el gente venía aquí tocava a cualquier hora según la tradición el pueblo de Rancho dos Burgos estuvo en las costas debe pesar es pequeño pero como es bronzo y cobre la mistura todo debe pesar bastante esta fue una homenaje al Monsenhor Agenor Neves Marques por su jubileo áureo sacerdotal que fue pai, amigo, sacerdote apicultor, escritor y radialista agradeciendo al pueblo de Los Ángeles 26 de dezembro de 1990 el pueblo tiene mucha veneración y respeto por él que construyó nuestra iglesia la ciudad muy respetada el pueblo de Los Ángeles gustó mucho de él fue una persona muy buena casimática fue un padre para nosotros fue una persona muy importante en la ciudad es nuestra iglesia por dentro el pueblo ya está se preparando para oración para la Santa Missa daqui a cinco minutos los sinos ya están suando anunciando la Missa la Missa la Missa también es un gran símbolo de los Ángeles una gratidión que el santo padre Pablo VI doó a Urussanga como él no podía estar presente en las celebraciones de aniversario de Urussanga él doó esta imagen que es una de las tres réplicas exactamente iguales de Michelangelo aquí es un batistéreo lugar donde se realizan las celebraciones de batismo pia batismal camisín, auxílio pascal todo lo que les batizan las crianças la ciudad la ciudad fue construida en 1902 y ahora restaurada aquí en la nave de nuestra iglesia tenemos la Via Sacra pinturas que representan la paixión de nuestro Señor todo el interior de nuestra iglesia es decorado con factos bíblicos tenemos la coroación de nuestra señora la adoración al nombre de Jesús de los juicios los servidores los servidores ¡Gracias! Yo no abrimo porque no mechir a gente cuida, ¿no? Da mucho porque es una cosa muy rara y preciosa. Qualquer cosa puede danificar la aparelhage, furar un cano, el som ya sale con un problema. Porque hay mucha gente que toca, pero una vez por año poco es tocado. A veces en el natal ellos tocan. Mi nombre es Teresinha Camila Costa, ¿no? Pero aquí, si buscamos, por el nombre de Teresinha, nadie me encuentra, ¿no? Y todo el mundo conoce por Camila. 32, 33 años por ahí hace que toco encima. Todos los días. De mañana a las 6 de la mañana, a las 12 horas, que es el medio día, ¿no? Y a las 6 de la tarde. Y cuando no, que morre alguna persona también, a gente da un sinal de muerte también, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del reloj que hay en fuera? Ahí es el ponteiro. ¿Cuál es el tamaño, no? ¿Ponteiro? Uno tiene 1,20 metros, casi. ¿El menor o mayor? El mayor. El menor tiene 60 centímetros, yo creo. ¿Y el atrasa? Ah, a veces el atrasa, adiante, con el vento se va. Acorda. El peso que está ahí abajo tiene que ir hasta aquí encima. El péndulo sobe. El peso que está ahí abajo está aquí, ¿no? Esos dos. Esos dos. Esos dos. Esos dos. Esos dos. Este está pronto. Entonces, ¿vamos allá arriba? Vamos engrachar el sino. Ahora, ¿vamos engrachar el sino? Ahora, ¿vamos engrachar el sino? El sino. ¿Cuántos sinos aquí? ¿3? ¿4. ¿De dónde vinieron? ¿Se sabe? De Itália. Tudo de Itália. É, no veio todo junto. Veio uno, después de unos meses, veio otro. Que era muy difícil de traer, ¿no? Nós estamos en la parte velha de la iglesia. Que es el campanario que se llama el sino y el relógio. El existía para la iglesia velha. Y ahí la iglesia velha fue destruída y construyó una nueva. Y el campanario fue preservado. El relógio continuó a la misma. Heía Paraíba Pый British юb